¡Gracias! Gracias. Bueno, lo primero es dar las gracias por la invitación y por poder estar aquí para contaros de lo que va a ir esta charla. Hay muchísima información que os están dando en relación a qué es emprender, cómo emprender, cuáles son los problemas, cuáles son las cosas buenas, las cosas malas. Bueno, yo os voy a contar lo que me ha pasado. Os voy a contar una historia que en realidad es esto. Me ha pasado a mí que estaba ahí, como decía una de las ponentes antes, yo estudié aquí e hice el doctorado aquí pensando que iba a ser investigador. Investigador en el mundo público. Y han pasado una serie de cosas que me han llevado a estar aquí en este momento, que es donde en realidad yo quiero estar. Entonces, van pasando cosas en la vida, van pasando oportunidades, va pasando gente y para mí, desde un inicio, ¿cuál fue el momento más difícil de ser emprendedor? Bueno, como os digo, yo venía con una idea de ser investigador porque me gusta. Eso sí que lo tengo desde siempre. Hay dos cosas que me gustan. Las setas y la innovación. Bueno, pues ya por lo menos ya tengo dos cosas. Y por eso me gustaba el doctorado, me gustaba hacer investigación. Yo me lo pasé muy bien. Hay gente que sufre mucho haciendo el doctorado. Yo me lo pasé bien. Porque me encantaba ir por la mañana al laboratorio a hacer cosas y encontrarme allí todos los utensilios e investigar en esa línea y conseguir cosas nuevas en esa línea. Siempre con una visión muy práctica. Y mi tesis fue muy aplicada. De hecho, luego se generó una empresa de esa tesis doctoral. Bueno, pues ¿cuál es el momento más difícil de todos? Para mí, y creo que para todo el mundo, es la decisión. Cuando tú decides que te vas a dedicar a montar una empresa y no a ver si salen plazas o si te van a contratar en una empresa que no es tuya. Cuando tú haces ese proceso mental y decides que vas a montar una empresa, os digo en serio que todo lo demás es fácil. Porque ya el camino está marcado. Sabes lo que tienes que hacer, que es trabajar. Todo lo demás es lo que os han contado. No dejarte llevar por una idea que no es tuya, tener cuidado con la financiación, asociarte a los que son buenos socios. Bueno, pues un montón de cosas que tus decisiones tienen mucho que ver, pero también la suerte. Y otra cosa que veo y a mí me ha pasado en varias ocasiones es que, como el último ponente, tú haces una empresa con una idea de negocio, pero estate seguro que el mercado te va a poner en tu sitio. Tu idea era una. Más vale que la adaptes a lo que quieren tus clientes. Pero bueno, todos somos más o menos flexibles y debemos serlo si queremos hacer una empresa. Bueno, pues en esta historia que os cuento, la primera de las empresas que hice con tres, hicimos tres socios, estudiantes e ingenieros de Montes, muy mal hecho porque todos ingenieros es mala empresa. Tiene que haber una cosa también que han contado los dos primeros ponentes. El 50% de la empresa es lo técnico. Lo técnico no es un problema. El otro 50% que es vender. Vender sí es un problema. Yo no sé vender. Entonces, me ha costado mucho y me sigue costando hacer crecer las empresas, saber vender a niveles mayores. Bueno, pues hay que vender. Entonces, hay que estar pensando siempre en cómo lo vas a vender. Técnicamente, sobre todo los que estáis aquí, si habéis tenido una carrera técnica, lo vais a solucionar. No os preocupéis por lo técnico. Bueno, pues en esta idea de montar la empresa, antes de que yo terminara el doctorado, que tenía una beca, pues ya con mis socios hicimos esta empresa. Una empresa, pues, técnica, que ¿qué hacía? Pues, como os he dicho, a mí me gustaban mucho las setas, pues hicimos una cosa innovadora. Que era calcular cuántos kilos de setas comestibles o medicinales daba un monte por hectárea. Eso no lo había hecho nadie nunca. Y presentar unos planos valorando algo que en el mundo forestal nadie le había puesto euros. Tantos kilos de boletus en este monte. Vale, la madera vale mil, pues los boletus valen mil doscientos. ¿Alguien había pensado eso? Pues no. Pues es verdad. Bueno, sigue siendo innovador. Se van haciendo muchos proyectos de este tipo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué fue? La decisión era difícil, pero la empresa era fácil. ¿Por qué? Porque sabíamos la parte técnica, ya teníamos algún cliente y la inversión de esta empresa era mínima, porque es una consultora. ¿Cuánto hace falta para montar una consultora? Pues tres mil euros para hacer una SL, un móvil y un ordenador y un coche, que ya teníamos. Hablando de esto, bueno, pues cuando montas una empresa hay que minimizar ese riesgo. Cuando tú pones dinero hay riesgo, porque si lo pides hay que devolverlo y si lo pierdes, pues lo has perdido. A la vez que digo eso, tampoco os preocupéis por el dinero. Fijaros lo que digo, que ha habido alguien, me parece que ha dicho justo lo contrario. Pues no, porque si es buena idea y empezando con tranquilidad, dando estos pasos, paso a paso, demuestra que tienes entre manos un negocio y luego lo vas haciendo grande. Y no os preocupéis, y más en estos momentos, no os imagináis la cantidad de inversores que nos vienen a todas las empresas que os voy a enseñar. Ahí arriba veis. Bueno, estas son algunas de las que hemos hecho en los últimos diez años. ECM se hizo en el 2009. Han pasado muchas cosas, han cambiado mucho las cosas. ECM fue la primera startup, bueno, dentro de las siete primeras startups que se crearon dentro del parque científico de la universidad. Y aquí, los que estáis aquí, apoyaros en el parque científico. Porque nosotros no teníamos ni idea ni qué era un plan de negocio. Porque habíamos tenido un profesor de gestión y dirección de empresas en la que yo no aprendí nada, concretamente. Y creo que nadie. Bueno, en cambio, tuve un profesor de micología, pues que es un crack a nivel mundial, que es Juan Andrés Orea de Rueda. Bueno, pues estas cosas pasan en la universidad. En 2009 hicimos este. Se abrió, digamos, tomamos la decisión, montamos una empresa, empezamos a funcionar, a ver clientes. ¿Qué necesita tu cliente? ¿Cómo mejorar el producto? Bueno, no me voy a extender aquí. Voy a quitar estas dos que son de lo técnico. Bueno, pues en 2009 la primera empresa. En 2010 montamos Ideforex, que es la empresa en la que estoy actualmente. Bueno, y todas las demás también. Ninguna de las que os voy a exponer, de momento ninguna de las empresas ha quebrado. Cosa que es bastante suerte, desde mi punto de vista. Porque ya sabéis que el porcentaje de quiebra en las startups es muy alto. Pero bueno, en este caso no ha pasado. En 2010 hicimos Ideforex. Todo el mundo nos decía, en mitad de la crisis vais a hacer una empresa. ¿Esto es un desastre? Bueno, pues sí, la vamos a hacer. ¿Qué ocurrió? Pues también que se nos movió la silla. Empezamos a hacer algunos de estos servicios, hongos, estudios de patología en el mundo forestal. Empezamos a tener clientes y de repente ya la crisis se extendió y dejamos de tenerlos, literalmente. No teníamos clientes porque no nos podían pagar. Muchos de las empresas que eran clientes nuestros quebraron. Bueno, pues en ese momento yo empecé a ir a otros países a vender nuestros servicios. ¿Y qué ocurrió? Pues que en el norte de Italia empezaron a comprarnos. Y no solo se solucionó el problema, sino que empezamos a crecer. Bueno, pues aquí tenemos nuestro laboratorio. Desde donde generamos, fijaros, desde esta empresa, creada en 2010, ya necesitó un poquito más de inversión y aquí nos asociamos a algún socio capitalista que nos apoyó. Pero bueno, que no hubo mucho problema con eso. Montamos un laboratorio y hoy en día pues estamos siete personas y algunos acoplados que la mayoría son estudiantes de aquí. Y cuatro de ellos doctores. Y eso también es un orgullo poder emplear a gente que ha hecho el doctorado. Pensando en las oportunidades y lo difícil que vais a conseguir trabajo después de la tesis. Bueno, pues en 2010 hicimos esto. ¿Qué ocurrió después? Bueno, pues vamos a seguir trabajando, vamos a buscar clientes. Pues en 2011 nos vino un inversor de Prado Luengo. Fijaros qué cosa en Prado Luengo. Bueno, pues habían hecho mucho negocio con los calcetines, con la industria textil y querían innovar. Pues nos vinieron a preguntar y que les hiciéramos un proyecto sobre qué idea de negocio podrían montar ellos en Prado Luengo. Una idea industrial. ¿Y qué les propusimos? Pues una empresa que hiciera productos saludables en base a plantas y hongos. Bueno, pues se generó Naturae. Naturae hoy en día pues emplea más de 25 personas. Y es una empresa que también ha sido apoyada por el parque científico. Bueno, pues fijaros, ya en tres años tres empresas ya. ¿Y por qué? Porque estos socios capitalistas os dijeron. Queremos que estéis en el proyecto porque si no esto no tiene sentido. Y nosotros en ese momento podíamos haber dicho lo que decía David antes. Bueno, pues digo que no porque tengo que desarrollar mi empresa. Aquí está nuestra idea de locura de decir que sí a todo. Y a lo mejor tampoco ha sido muy buena idea porque igual no hemos apretado bien en todas las partes. Pero bueno, también es nuestra forma de ser y especialmente la mía. Es un poco tirar para adelante que va a ir todo bien. Eso también hay que tenerlo en la cabeza, siempre con un poco de cabeza, con un poco de control. Bueno, pues Naturae ha tenido una serie de premios. Ha funcionado bien hasta que está en funcionamiento perfectamente. Paralelamente, el laboratorio Ideforest está especializado en las trufas. Y vimos que había un mercado, un nicho de negocio en vender trufas online. Y montamos Trufbox. Y es la primera empresa que se creó de venta online de trufa fresca en la que tú podías comprar una sola trufa. Por 30 euros te llega una trufa en 24 horas a casa. Bueno, pues esta empresa está en funcionamiento y está en desarrollo y en este momento en búsqueda de inversores. Que espero que a lo mejor en este ámbito vamos a encontrarlo. Mañana damos un pitch también y estaremos ahí. Bueno, pues veis que estamos en todos los procesos. Pues nos ha pasado todas las cosas. Desde empresas que ha venido un inversor. Bueno, aquí os voy a contar otra cosa en Naturae, que se hizo grande rápidamente. En un momento dado, sabéis lo que es el valle de la muerte de las empresas. Esta empresa tuvo bastante inversión, un inversor gordo, pero no era suficiente. ¿Qué pasó? Pues que al emprendedor, éramos nosotros, vino un inversor más gordo todavía y dijo, yo os ayudo, pero quiero el 51% de la empresa. Entonces, solo había dos opciones. O que palmara la empresa o que se desarrollara siendo nuestro porcentaje mucho menor. Bueno, pues lo hicimos y ahora tenemos un porcentaje mínimo, pero ese porcentaje mínimo vale mucho más que cero. Entonces, esa decisión también hay que tomarla. Bueno, aquí os cuento algunos de los logros que hemos conseguido con esta empresa de las trufas. Como veíamos que las trufas tienen un problema, hay que buscarlas. ¿Con qué? Con perro. ¿Dónde hay perros truferos? Pues hay que montar una empresa de perros truferos especiales. Pues montamos Reservoir Dogs. Que hace, bueno, es una residencia canina para perros profesionales, para entrenamiento y para hacer servicios especializados. También para perros del deporte. Que son, bueno, en el caso del mushing, que es un deporte innovador también y que es interesante. Y la última de las empresas que hemos creado también desde Ideforex, desde esta empresa que genera nuevas ideas y nuevos desarrollos y que está aquí en Palencia muy cerca de la universidad y siempre tenemos contacto, pues es Ruteco. ¿Cuál es la idea de Ruteco? Somos especialistas en hongos. ¿Por qué solo los hongos forestales? ¿Por qué no vamos a hacer hongos para el mundo de la agricultura? Bueno, pues de repente, bueno, de repente no. En 2015 empezamos a investigar sobre esto y de repente vino otro inversor a decirnos, oye, ¿qué proyectos tenéis interesantes? Y en este caso es uno de los de la familia Facundo. Bueno, pues le presentamos, mira, tenemos este proyecto pero está muy verde, está en desarrollo en 2018. Bueno, pues en 2019 hicimos esta empresa, Ruteco, donde tenemos un hongo que es un biofertilizante que hemos registrado. Es el primer biofertilizante en base a un hongo micorrícico registrado en Castilla y León y el tercero de España y en el mundo hay muy pocas empresas que hagan esto. ¿Qué ha pasado? Como ya sabéis, ¿qué ha pasado con los fertilizantes? ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, pues creo que hemos llegado en el momento oportuno y estamos en el lugar perfecto para que esta empresa vaya bien. Tenemos algo que es un fertilizante ecológico, natural y que creo que va a funcionar bastante. Entonces, no solo os quería contar esto porque fijaros cómo han ido pasando las cosas. Lo difícil es la decisión, luego el camino se va dividiendo, van pasando cosas y esto es lo que me ha pasado a mí. Pero lo que quiero deciros es que estamos aquí para ayudaros también, no solo para contar esta historia, sino porque nos han pasado muchas cosas y os podemos ayudar a arrancar cualquier idea. Y eso creo que nos ha faltado también, este ecosistema de apoyo a las empresas para que se desarrollen más rápidamente. Y nada más, muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!